Y es que secuestran y matan a un menor de 14 años, los plagiarios exigían 750 mil pesos. El fiscal general del estado confirmó hay cinco personas detenidas por la privación de la libertad en su modalidad de secuestro de un menor de 14 años, originario de Chicbul, Sabancú y Carmen, al que los plagiarios le quitaron la vida. Arturo José Ambrosio Herrera lamentó el hecho, dijo, apenas inician las investigaciones y remarcó no hubo tiempo para las negociaciones ante la inexperiencia de los secuestradores. Los presuntos responsables fueron detenidos en el mismo poblado y el cuerpo del menor, recuperados sin vida en un rancho cercano al lugar donde ocurrieron los hechos. Hay cinco personas aseguradas y en estos casos sí les digo, la fiscalía será especialmente inérgica, será especialmente dura en buscar la sanción y que la sanción que tienen que enfrentar estas personas va de 80 a 140 años de prisión y desde luego, por las características de este hecho, nosotros estaremos pidiendo las máximas, donde la mínima es de 80. Explicó los detenidos son originarios del poblado donde radicaban, se comprometió a informar conforme avancen las investigaciones. Imágenes de Brandon Fuentes, Cristian Ochoa, Telemar Carmen.